Música Voy a ganar la lotería puto Me la chupas Segunda oportunidad Me la pelan todo Oye pero ya déjame en paz chingado Nomás me están persiguiendo Hablándome de una pola de babosadas Como si yo fuera a saber lo que están diciendo Yo no sé que es un pinche altfuture ¿Qué es eso? ¿Qué es un altfuture? Yo no sé que es eso Pero vale más que se vaya mucho a la verga Con sus estupideces No sé que es un pinche altfuture ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!